Muy buenas chavales, tristes noticias de Belén Esteban que ha acabado llorando en Salome Estaban hablando del 14 aniversario del programa, mirando a cámara Y dice que todo el mundo desea que termine el programa pero que se van a fastidiar Pero dicho eso, empezó a llorar con una madre en la sabe que es mentira